Oye, escucha para acá y comparte esto. Tenemos un paisano de San Pedrito que lo tienen detenido porque hizo un llamado a la gente a la calle, a Jesucito, a Jesús, a Jesús, al paisano de nosotros, a Jesús el indio, lo tienen detenido porque Jesús hizo una directa diciéndole a la gente que quiere protestar, San Pedritero, y lo tienen detenido y no se sabe, le dicen que de que hizo la directa no se sabe, yo acabo de compartir el amigo, fíjate, me quedé así de coñote, Jesús, ¿qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos los paisanos, ¿qué pasó? ¿Lo van a dejar solos también? ¿Se van a engajar? Porque la cosa está mala para todo el mundo. Él dijo lo que hay que decir, lo que sienten, lo que hay que hacer. Salía a discutir, a reclamar lo todo de noche para que se acabe esa miseria. Lo tienen detenido y nada más que hizo una directa. Gente que nunca han hablado pero ya sienten que dicen que basta. Está bueno de mentira. No, pero rápido. Y los paisanos callan, no dicen nada. Si no veo la foto y la publicación en una página de una muchacha, no me entero. Coño, y como tengo paisanos aquí de San Pedrito que están en Cuba y santiagueros que saben todo eso y no me dicen nada. ¿Qué me quieren ocultar? ¿Para que yo no me entere las cosas si yo me entero? Ustedes en la cobardía. Ustedes van a reclamar su derecho que viene con votar los temas.